Estamos de vuelta, siguiente partido, 1-0 de momento para SK Gaming, veremos si Fnatic puede empatar y forzar un tercer mapa, que han sido muy escasos durante estos players de la LEC, pero quizá no, hoy es el día. La verdad es que puede serlo, ¿no? Si Fnatic que ahora se marcha al lado azul, cambia un poco la dinámica de la serie y empata a eliminatoria, cumplen con su papel de favorito y la mandan al tercer mapa, tendríamos un emocionante tercer mapa que como todas las partidas sean como esta World, a nosotros nos va a dar algo, la verdad, porque ha sido una partida espectacular por parte de los dos equipos, tensión absoluta hasta el último minuto. Donde al final se la ha terminado llevando SK Gaming en esa pelea del Dragon Anfiano, es una partida para ver 20 veces, revisar la gran cantidad de errores que ha habido, donde la partida se podría haber decantado de un lado o finalmente del otro, pero al final es victoria de SK Gaming, que es un equipo que parecía que desde la tercera semana de la LEC, desde la última semana de fase regular, venía en bajón, en primera ronda creo que jugaron contra BDS, si no me equivoco, y no pudieron plantar cara, no sé si fue BDS o Vitality, no me acuerdo ahora, pero bueno, en primera ronda acabaron cayendo, bajaron al lower bracket y vienen de ganar la Heretics, pero sin terminar de convencer del todo, a mí no me han terminado de gustar, la verdad, en el mejor de 3 SK, hoy me han parecido un pelín mejor, pero con un montón de errores también, que dices, oye, ¿qué está pasando aquí? Dando por supuesto que en un buen día, Fanatic, un Maldaios Koi, G2 o incluso BDS, deberían de ser superiores, pero si ganan aquí son mínimo top 4 de Europa, y se enfrentarían de nuevo a Maldaios Koi, tendríamos otra revancha entre el Joya y Niski, en un partido que yo creo que la verdad, y sobre todo al mejor de 5, sería muy interesante de ver, ahora, preferimos ver un Maldaios Koi Fanatic. Sí, en cualquier caso, yo creo que cualquiera de los dos partidos va a tener su morbillo ahí, será el mejor de 5 y sería el viernes de esta misma semana, porque recordad que el fin de semana que queda de LEC es viernes, sábado y domingo, no sábado, domingo y lunes, la final es el domingo de esta semana, hoy estamos a lunes, en 6 días es la final de la LEC, o sea que cambia el horario para el último fin de semana de competición, dentro de dos fines de semana no habrá, no habrá LEC. Sí, no habrá LEC, de hecho nosotros que estaremos aquí, creo que hay Super Week de Superliga segunda, o sea que el fin de semana no comentaremos, pero también habrá League of Legends y por supuesto la competición nacional que continúa, la Superliga que empieza la segunda vuelta esta semana, walk, o sea que va a ser muy interesante, el último partido de la primera vuelta es este miércoles. Sí, la jornada 9 es este miércoles, la 10 el jueves, así que empezaremos ya con esa segunda vuelta como dice Champi de Superliga que está, bueno, muy interesante también, ¿no? Con muchas cosas todavía por descubrir y es normal porque, bueno, es una competición un poquito más larga, ¿no? Sí, aquí estamos ya muy cerca de la final, es la semana que viene, pero en la Superliga continuamos camino a Torrevieja, aunque aún queda bastante para ese 5 de abril, que es la final de la Superliga. De hecho, bueno, claro, cuando sea esa final estaremos ya en el split de primavera acabando de la LEC. Sí, sí, sí. Muy avanzados, es verdad. Quedan un poquito menos de dos meses para la final de Superliga que tenemos muchas ganas ya, a ver qué pasa en la final del split de la LEC este mismo domingo, como decíamos, y a ver qué pasa en este segundo partido porque de momento Fnatic se va al lado azul, cambio de lado por parte de los equipos, tienen el first pick ellos ahora y vamos a ver qué quieren hacer. De momento hay bastantes cosas disponibles, no sé muy bien a qué le querrán dar prioridad, la escena de antes, por ejemplo, sigue abierta. No sé si la querrán escoger. El casante, evidentemente, se iba a quedar abierto. ¡Van a jugar Karma! ¡Me mola, me mola la Karma! Triple flex aquí para Fnatic, creo que Skarenina podría llegar a jugar incluso en la calle superior. Sí. Un manet, por supuesto, y Jun también podría piquearle la calle inferior. Hemos dejado muy de lado de Freal, ¿eh? Que a Noa y Jun se les debería dar bastante bien, así que tal vez lo podamos ver aparecer acompañando al otro jugador coreano. Sk, que se va a quedar ahora con la escena, Fnatic la ha dropeado, ha dicho, oye, esto no nos sale, vamos a dejar de jugarla. Todo el mundo gana con ella menos nosotros, pues tampoco la han baneado, así que la van a dejar abierta y Sk no ha dudado en piquearla. Mientras que Exaki yo creo que ha tenido una partida muy complicada con Shaya, en la que no ha podido brillar. Sí, vamos a ver qué tal le va en esta. De momento tienen que acompañar con un campeón más. Hay muchísimas cosas aquí disponibles, vamos a ver a qué le quieren dar prioridad los chicos de SK Gaming. Estaba ahí hablando Isma, se va a quedar otra vez más con la Relis, que es un campeón que le encanta. Vuelven a flexear y ahora aquí quiero ver qué hace Fnatic, la verdad, porque el Kassante sigue disponible. Yo creo que Irrelva le va a querer volver a jugar, es verdad que con la Karma tienes un buen matchup contra Kassante, vas a querer jugar todavía con eso y aparece LR, oye. Sí, si aparece LR, yo creo que la Karma gana muchas papeletas para irse a bot, porque es una bolding con muchísimo pokeo, con mucho rango y muy molesta de tener enfrente. Aparece Chinzada también para Razork, aquí faltan los solo líneas una vez más, ¿no? Porque en la partida de antes hemos visto lo mismo, las boldings y los honglos fijados ya. Esto debería ser Afiro Kassante, mantienes el flex de la Rel, podrías intentar piquear Nautilos en segunda rotación, pero ¿puedes jugar ahí para Niski? No creo. De verdad, Niski, eres así, tío. O sea, acabas de jugar un manito del juego y ahora dices, ahora lo quiero jugar yo, Nautil. ¿Hacía tanta falta romper este flex de la Rel en support para jugar el Nautilus y que no te lo baneen en segunda rotación? Hombre, entiendo que ahora el Kassante va afuera. Vamos a verlo, yo lo quitaría, 100%, pero no sé qué harán estos chicos. Es ese Kimen que banea primero, vamos a ver qué quieren quitar. Por cierto, hemos visto ya un… ¿Lo banea ese K? Sí, de verdad lo quitan ellos. Oye, pues, mira, eso que ha ganado Fnatic, la verdad, que se que ha cogido y ha dicho, voy a piquear el Nautilus en vez del Kassante y lo voy a banear yo. Cuando piquean ellos antes. Porque quieren picar la top lane de last pick o algo así. Sí, quieren last pick de top. No, no, es lo que da la sensación, ¿no? Aunque lo lógico sería el last pick para Niski, ya que no has piqueado el Azir. O igual que en el Azir. Porque se quiere quedar el Azir o algo así muy estándar, ¿no? O la Nico, antes han baneado Nico, está abierta ahora, ¿eh? Sí, está abierta. Banea también Oriana, aquí Fnatic. Vamos a ver cuáles son las prioridades de SK en ese draft, porque la verdad que está siendo raro lo que está haciendo el equipo alemán. Así que quiero saber qué hacen con esto y yo entiendo que la karma va a ir a tope. Creo que aquí no hay demasiadas dudas. De verdad se queda, pero también, sí, yo creo que también va a ser para la posición de support la karma. Fnatic tiene que quitar a un campeón más. Antes han baneado Nico y Akali en esta segunda rotación de Vans. De momento ahora se han quitado la Oriana. Veremos si quieren hacer los chicos de Fnatic y seguir castigando a esa champion pool de la 1000 o quitar algún top lane, que es también lo que le falta al equipo de SK Gaming, aunque va a tener counter pick desde el lado rojo. Se van a quitar el Hway. No quieren saber absolutamente nada del pintor. Normal. El Azir está abierto, que es de lo más jugado, ¿no? En la calle central y de hecho lo va a jugar Niski otra vez. Pues se va a quedar el Azir. O sea, viendo ese band de Casante y el band de Leblanc, yo entiendo que… ¿Y aquí te quedas? El Corki, para tener más Poké aún. Mola, eh. Mola el Corki, la verdad. La manera de jugar aquí también Fnatic. La Neko también es una opción. Zaktop, parece… Ahí está. Zaktop a Blain para Óscar. ¿Se da que hará el Darius y Revan? Y Ashe. ¿Ashe? ¿Eres el medio? No, no, Karma medio, perdón. Karma medio. Es que ya hemos tenido un R en medio. Lo he jugado aquí en Fresco hoy. Sí, Fresco hoy jugó un R en medio. Sí, sí, sí. Y Perkz creo que se jugó otro, eh. Sí, el de Perkz o lo que sea no… No te acuerdas, ¿no? No nos acordamos tanto. Mejor. Vamos a ver cómo cierra SK Gaming, eh. Enseñan el NAR. De hecho, van a fijar el NAR. Tiene muy claro y relevant aquí. Así que, bueno, aprovechando, ¿no? El rango de… El campeón para jugar contra ese ZAK, que lo hemos visto bastante en Superliga y aquí en la LEC. Y normalmente con muy buenos resultados, champi. Sí, yo creo que en general es un PIC que funciona bastante bien. A ver, la compu de SK no puede ser más estándar. Es una composición de front-to-back clásica con triple frontlane y los dos carros. Que es lo que ha jugado Fnatic la partida de antes, pero a la verdad es que les ha salido rana. Mucho escalado en el lado de SK, no tanto, quizá, ¿no? En el lado de Fnatic, que deberían simplemente, yo creo, por los campeones que tienen, ¿no? Empezar con ventaja, ser más fuertes en los primeros minutos de la partida. Así que vamos a ver cómo lo pueden aprovechar, porque, bueno, luego con el paso de los minutos, si no sacas una brecha en el oro, lo puedes acabar pagando. Veíamos ahí mucha gente también en el público, ¿no? Como siempre, apoyando el conjunto de Fnatic. Muchos españoles apoyando el conjunto de Fnatic. Y es que es un equipo que aquí siempre ha tenido muchos fans, ¿no? En su época, hace muchos años con Xpeke, era normal. Pero sí es lo que, joder, hace ya muchos años que se fue Xpeke de la escena. Hace muchos años que Fnatic no levanta un título de la ley y me sigue sorprendiendo que a día de hoy siguen teniendo tantos fans. Y hace muchos años que no ganan, ¿eh? Por eso. Desde 2017, 2018. 2018, ¿no? Con Caps. Sí. Que fueron a final de Wolves. Son seis años. Sí, sí, ha pasado mucho tiempo. Es que es mucho tiempo. Es verdad que en 2021, si no me equivoco, dejaron a G2 sin Wolves y creo que fue como el gran éxito de Fnatic, ¿no? El clasificarse ahí en ese quinto mapa épico que tuvieron. Luego han tenido buenas actuaciones en el Mundial. El Mundial es verdad que no se lo suelen perder. De hecho, creo que son el equipo que más veces ha ido al Mundial. Sí. Del mundo, prácticamente. Junto con Clowning, creo. Y T1 tiene que estar por ahí también, ¿no? Sí. Que T1 se ha perdido en 2014, 2018, o algún otro partido. El tema es Wolves, que como dices, bueno, equipo mítico, mucha gente es fan por todos los años que lleva con nosotros. Mucha gente es fan por distintas épocas, por jugadores carismáticos que han pasado por Fnatic. Habrá gente que se hiciera fan de Whipo, gente que se hiciera fan de Reckless, de Caps también en su día, aunque ahora es en G2. Por supuesto, Xpeke, como comentábamos, Reynover, no sé, ha habido... épocas floresas en Fnatic y, oye, ¿por qué no? Igual hay gente que ahora a día de hoy es fan de Rafa Luzcarenín o de Humanoid. De hecho, hay muchas pancartas en la grada de Fnatic, de fans de Humanoid. Sí, sí. Que lleva ya mucho tiempo en el equipo. Es verdad. Bueno, pues nada más. Desde que se fue Niski, ¿no? De hecho, sí. Diría que sí. Niski, que en la partida anterior, bueno, pues ha acabado siendo clave, ¿no? En algunas fights, pero también ha habido otras que parecía que seguía siendo, ¿no? De Fnatic, la verdad. Sí. Pero al final se ha hecho con la victoria y ya se ha acabado de skills, ¿no? No le vamos a decir tampoco mucho. Llegó a coincidir, ¿no? Niski con Rathor. Estaba con Selfmade en la jungla Niski. ¿No? Guardar al topo. Pues ya no lo recuerdo, la verdad. Yo sé que jugaron ese mundial, me acuerdo, de la camiseta gris de Fnatic. Sí. Que es la escena de él llorando con Yamato Kanon. Yo diría que eso es con Rathor. Puede ser, ¿eh? Diría que ese mundial fue con Rathor, sí. Que ya nos bailan un poco los años y las partidas. Es que sí. Pero yo diría que sí. Que llegaron a coincidir. O sea, que tiene esa rivalidad con el Yoya, pero es que Niski, lo hemos tenido que ver con junglas españoles, es tiempo, ¿eh? Cuidado aquí, ¿eh? Ahora que quieren buscar a que el ancla… Es que me he arriesgado. Este Pacien aquí entrando prácticamente en la torreta contra un Otillus. Bueno, ya, la verdad es que está… Bueno, y un jugador muy ofensivo con espada de horas, ¿no? Que es algo que estamos viendo cada vez más. Me hace gracia. Lo estoy haciendo yo en solo Q, casi todas las partidas, cuando quiero ganar la línea. Y me flamea y en el chat la gente me pregunta, ¿te has olvidado del ítem de support? ¿Te has equivocado? Y es como, a ver. Es que, ¿sabes qué pasa? La daga del Hechifero, por ejemplo, o el Targon, los tenías desde el principio y eran bastante útiles. Sí. El Atlas Mundial es un poquito pocho, en cuanto a las estadísticas que te da. Y aparte lo cargas enseguida. Sí. Muchas veces. Pues puedes retrasar el ítem de support, vas a llegar más tarde a los wards, eso es cierto. Pero las estadísticas que ganas por contra tienen un montón de valor. Se ha colado, no le han visto de momento por un píxel, tanto en el Tribus como ahora. Y está quedándose el campamento de la rana, así que Razor aquí que va a empezar con un poquito de ventaja. Eso sí, dos. Y es aquí que están perdiendo algo de vida ante el pokeo de Juni y Noa. Y a ver cómo le puede salir esta jugada al conjunto de Fanatic. Si es que Razor quiere buscar aquí acción, porque está empujando poco a poco la bowling de Fanatic. No van a buscar el DBO, sino que van a buscar robar el campamento del buffo azul Isma, que tiene que respetar, porque evidentemente la bowling de Fanatic, Champi, rota mucho antes. Sí, rota mucho antes y sobre todo la ventaja de experiencia. No quieres rotar siendo nivel 1 en la bowling de Saka Gaming porque no vas a poder aportar nada. Y X-Saki 2 todavía son nivel 1. Así que esto debería de ser bueno para el equipo de Fanatic, que van a poder invadir, van a aprovechar la presión del F-Real H. Porque decimos, oye, la bowling de Real Karma es muy buena, es muy útil. Vale, pero es que F-S es casi igual o más opresivo. Sí, sí, sí. Muy molesta de tenerla enfrente, como estamos viendo, y prácticamente, bueno, pues un seguro de vida, ¿no? En estos primeros compases del encuentro. Está puseando Humano y también en la calle central le está puseando Oscar Inín. Tiene prioridad de las tres líneas, el conjunto de Fanatic. Razor, por cierto, que ha vuelto ya a su jungla después de robar ese gromp y ese buffo azul. Se ha hecho los picuchillos y está volviendo hacia la parte inferior a quedarse el cangrejo. Tiene Razor toda su jungla de arriba sin farmear, ¿eh? A ver qué quiere hacer Isma. De hecho, le va a invadir. Le va a invadir. Bueno, quieren sacar algo, ¿no? Entiendo el francés. No sé si terminará invadiendo porque no tiene frío en todo ni en medio. De hecho, está yendo ya Razor, así que el cangrejo podría ser lo único que saque. Sí, sí. Ahí lo asegura y ahora se marchará, de hecho, saltando en muro por no tomar el puffing más arriesgado. Es que no tiene nada que hacer Isma ahora mismo. De hecho, Razor lo está buscando. Sí. Vamos a ver aquí Razor, ¿eh? Porque se va a encontrar con Isma. Le saca bastante. Le saca incluso un nivel. Ojo aquí porque no ha saltado ofensivo hacia adelante. También Jun que le acompañaba con el daño, pero hay que respetar a Nautilus que puede calentarse con el ancla en cualquier momento. Aún así, jugando muy separada, ¿eh? La bonde de Fnatic. Cuidado, ahí llega el curar. Ojo con Jun que está jugando con fuego. Amagaba dos con el anclazo encima de Jun, pero lo ha buscado encima de Noa y ha saltado a la oleada finalmente. Cazando un minion. Y Isma que se está dejando caer por la parte inferior. Lo están pingueando. Lo van a ver ahora con el pájaro de Asi. Menos mal porque la bonde de Fnatic está muy, muy adelantado. No deberían tener aquí problemas. Además, gasta la Enoa Isma que llega simplemente para darse un paseo, para mostrarse aquí. Pero no va a sacar nada. De hecho, pierde la mitad de la vida Champi mientras Rathfork sigue farmeando y está limpiando toda la parte de arriba. Sí, la verdad es que es tremendo lo de Rathfork esta partida y cómo está generando ventajas a través de la jungla. Mucha presión también aquí de SK Gaming en la bonde, pero entiendo que esto es más para recuperar a la Senna. Y lo mal que lo estaban pasando es a Kiki 2 bajo torre, que para buscar una play. De hecho, así va a ser, ¿no? Retroferen todos. Noa que se queda farmeando tranquilamente bajo su tarreta en ese carril inferior. Y es que de nuevo creo que es una partida donde los dos equipos escalan muy bien y quieren jugar una partida sin demasiados sustos. Bueno, y ahora que se pone agresivo aquí con la W. Mantra Q encima de Nisqy que va a perder algo de vida, pero también la devuelve. Encima de Humanoil que se tiene que tirar ya alguna poción. Una vez más, los Kevin de momento parece completamente ignorados y veremos, ¿no? Quién se queda el primer dragón de la partida, dragón de montaña. Está Razor por la parte inferior del mapa, tratando de ir a los golems. No sé si después buscará algo de acción en la parte inferior. Seguimos, Chamby, sin primera sangre. Eso que lo han intentado, ¿eh? Los dos junglas. Sí, lo están intentando, o al menos están intentando hacer acto de presencia en las líneas, pero parece complicado en medio del matchup de Afir contra Karma. Es difícil que saques nada. En la bolden es donde más volátil es realmente el enfrentamiento, porque aunque el Freal es un campeón bastante seguro, la Ashe es fácil de matar y tiene su Nautirus al frente. Lo mismo por el otro lado. Ese campeón es la Sena y el Nautirus, que lo pasen mal. Si reciben un ganqueo y arriba el Fak contra NAR, pues un poco lo mismo. Quiero asegurar ahora el dragón Razor, que aprovechando la presión que ejerce su bolden, no está ni cerca Isma, que está en los Kevins, así que van a tradear. Sí, van a tradear objetivo neutral por objetivo neutral. La rel que se hacen los Kevins, ya lo hemos dicho antes, muy, muy fácil, ¿no? Alineándonos y quitándoles el escudo con la Q. Y Razor que se va a quedar con el primer dragón, que normalmente se suele comentar que es más interesante que los propios Kevins. Ahí lo vemos. Mientras tanto, una placa que se ha quedado también fanante y que la parte inferior del mapa ya aprovechando, ¿no? Lo opresiva que es la bolden de Ashe y Israel, que están muy, muy cómodos, sacando bastante ventaja también en cuestión de minions. Y ojo con Razor, que después de quedarse el objetivo neutral, se viene para la bolden. Lo respeta esto. El equipo de SK se lo lían perfectamente. Cuidado aquí con Razor, que no se lleve un susto. Parece que no se atreven a entrar. Van a ser zoneados completamente de la oleada. Va a perder mucho farmeo aquí esa kick. Y va a ser otra placa más para Fanatic. Otra placa y que no sean dos. Es verdad que la oleada no es gigantesca, pero son dos carries golpeando a la torreta. O sea que como mínimo esta tercera placa va a recibir un poco más de castigo. Entra la oleada y ese autoataque de Jun. Mientras tanto, hay teleport a medio de Humanoid, que vuelve a línea ya con el capitulo perdido. Y Niski, que se ha movido para generar algo de visión. Gasta también el halcón Jun para scautear la jungla. Y no encuentra a Isma, porque este ha invadido y baqueado. Pero bueno, entiendo que es información con la que cuenta el equipo de Fanatic. Vamos a ver, ¿eh? Porque tampoco nos ha enseñado nada de la top lane. No debería pasar nada realmente entre esos dos campeones. Luego quizás las fights sí que van a ser un poco más útiles, aportando engancha a su exequipo. Ahí vemos que Zarenin va a limpiar sin mayor complicación. La oleada va a ser placa. Eso sí, para Irrelevant, que para mucha gente, Champi está diciendo que es el mejor top laner de la competición o el segundo mejor por detrás de Broken Blade. Hoy tiene un duelo interesante con Óscar, que es otro candidato, yo creo, ¿no? Estar ahí en ese top dos, top tres. Y de momento, Irrelevant en el primer mapa ha salido muy por delante. Sí, sí, sí. Muy por delante Irrelevant. Y bueno, con el casante luego ya hemos visto lo que ha sido capaz de hacer en las teamfights. Con el NAR no debería ser tan duro, yo creo. No va a ser tanto dolor de cabeza para Fanatic, pero sí que es un campeón que debería aportar mucho en las teamfights. Al igual que Isma, que repite con esta regla, que para mí ha sido clave en el partido anterior. Muy, muy clave. Isma que amagaba, de hecho, con dar un susto aquí a Humanoid en la calle central. No lo va a ver de todo claro. Óscar Inén ahora recibiendo bastante castigo por parte del Meganar. Y no, aquí que se va a comer el anclazo. Ojo con esto porque está llegando Isma. Le espera al otro lado del muro el francés. Lo va a cazar. Y esto sí, va a ser la primera sangre para el jungla de SK Gaming. Ojo, porque le sale bien la jugada ahora al equipo alemán, que ya tiene 500 de oro de ventaja. Pues son 500 de oro de ventaja que le van a venir muy bien a SK. Es verdad que el dragón lo ha asegurado Fnatic, pero la cafada, además en Freal, que pierde el destello, es bastante buena para SK Gaming. En medio Humanoid va a seguir metiendo presión. Muy molesta Karma. Y por mucho que lo intente Nishki, no puede realmente contestar a este campeón. Y en bot la verdad es que ha perdido un punto de linefee por tanto Fnatic. Es lo que tienen también estas boldings. Al final, Walk, juegas a presionar tanto que llega un momento en el que te lo pueden castigar. Sí, y así ha sido. De momento, hay la ventaja que tenía el Ezreal con las placas, con la ventaja de minions y demás. Fijaos que se ha desvanecido por completo. Está completamente igualado con la Sena, mientras nos ofrecen aquí la repetición de… Bueno, no sé muy bien dónde iba Noa, mientras su support estaba baqueando. Estaba a dos en el arbusto y al otro lado del muro le esperaba Isma. No había escapatoria, ¿no? No. Estaba el flash, pero no había manera realmente de salir de ahí. Aplaud el staff técnico de SK, que ahora tienen que estar un poco más tranquilos, diría yo, Walk. Sí. Porque la partida de antes lo han pasado muy mal. ¿Veis la flecha? Qué buena. Ha impactado la flecha. Juego con esto, le ponen la corredita humanoide, también la definitiva por parte del Ezreal. ¡Qué bueno! Lo ha jugado aquí el equipo de Fnatic. Participaban cuatro jugadores aprovechando las dos ultimates globales que tienen en la botlane y el daño de Humanoid junto con Razor, que llegaba para rematar el asesinato. La verdad es que le ha salido muy bien la jugada Fnatic. Muy bonita la sincronía aquí de la botlane coreana para golpear por partida doble con la ultimate a Nisqy, que tenía flash, pero por supuesto no ha podido reaccionar. Me llamaba la atención que se haya quedado aquí el Razor. Obviamente también quieres participar para generar más oro, ¿no? Y que se la quedase karma, pues tampoco es que sea especialmente relevante, así que entiendo que por eso se la han dejado. Algún la Español sin paso a un campeón que si se pone por delante puede hacer mucho snowball. Bueno, pues de momento tiene ventaja, ¿no? Con respecto a la regla en cuestión de farmeo y con ese asesinato que ha conseguido a pesar de que Isma se quedara. Esa primera sangre que veíamos minutos atrás ya, igualdad máxima en el oro global y los objetivos neutrales se los han repartido. Recordemos, el primer dragón es para Fnatic, el siguiente sale en un minuto y es infernal y los Kevins acaban de aparecer. Los tres primeros se los ha quedado Isma también, así que tiene la opción, ¿no? SK Gaming de sacar cinco o seis Kevins. Nisqy aquí que recibe un buen golpe y es que la karma pega una barbaridad a punto de completar ya ese primer objeto humanoide y es un campeón que en early mid game tiene un daño base muy, muy alto. Sí, es un campeón que lo estamos viendo. Pega, molesta y cuando tenga la malignidad va a ser todavía más duro para Nisqy aguantar en esa calle central. Súper pareja la partida, empatados a 17.500 de oro ambos conjuntos y Fnatic que va a igualar también el marcador de Kevins. Tienen un dragón a favor, sale en 20 segundos el siguiente y de la sesación de que lo quiere secar. Ojo con esto, ¿eh? Porque Isma no puede sacar los Kevins y va a buscar la jugada en la parte inferior del mapa. Llega la flecha por parte de Jun aquí para defender a su compañero de equipo que ha esquivado absolutamente todo. Oh, lo fallaba. Mejor dicho, se cae. El ancla al aire. Lo ha hablado de Isma al aire también Nisqy que estaba rotando hacia la parte inferior del mapa y se ha llegado una paliza por parte de Humano y que se lo encontraba por el camino. Y eso que no tiene la malignidad terminada. Eso ha sido un mantra Q y no sé si algún otro ataque o algo más para aportar el daño. Obviamente la prio de medio ahora es para Fnatic. Le sale mal la jugada SK y muy mal porque esto era tempo para el dragón aprovechando guerrazo que estaba en los Kevins, denegar oleada a Noa y tal vez incluso matarlo. Y has perdido el destello en Isma para buscar esta play que te sale fatal. Es una placa en medio para Humano y aunque arriba el NAR que ha sido counterpick contra Zark pues se está presionando. El Zark es un weak side. Quiero decir, lo único que quiere es farmear, mantenerse ahí bajo torre y ya está. Bueno, es uno de esos campeones que van a ser útiles a pesar de quedarse un poquito por atrás. Se pone agresivo y relevan ahora. Ojo porque le puede sacar la pasiva aquí a Oscar y Nin que carga el salto. Se mete en la torreta y se ha quedado un golpe. No le fuerza la pasiva a Oscar y Nin mientras vemos que Razor se va a quedar el segundo dragón de la partida ya para Fnatic. Segundo para Fnatic. Oscar y Nin que está solo aquí y quiere al menos sacar algún minion. Por supuesto, cuenta con la pasiva pero esto es placa para Irrelevant mientras Oscar sigue jugando con fuego y lo tiene complicado para farmear parte de esa oleada. Lo intentaba incluso con la Q. No va a llegar. Sube al 10, eso sí. Segundo dragón para Fnatic. Son buenas noticias. Y segunda placa para Humanity de la calle central. Está reventando el checo que se va a poner con esta placa a 400 de oro por delante prácticamente. Muy cómodo con la karma. Dos placas se han sacado Irrelevant también en la parte superior. No va a poder cobrar ahora la tercera porque Oscar vuelve rápidamente con el teleport. Igual que vuelve Fnatic en la bolding. A cubrir la estructura pero Saki sí que ha podido sacar esa primera placa abajo. Igualdad máxima. Sigue en el marcador de oro. Exactamente el mismo oro para los dos equipos en términos de dragones que yo creo que es importante también. Va dominando el equipo de Fnatic. Es muy importante ese tema de los dragones. Estás a dos del alma de Oceano aunque Walk estoy teniendo visiones de la partida anterior donde Fnatic ha perdido con alma de Oceano. Y con alma de Oceano más o menos temprana. Sí. La verdad que ha sido una situación rara. Lo de la partida de antes el ni se la ha perdido. No le vamos a hacer spoiler pero que la vean porque ha sido espectacular. Larga y espectacular. Cuidado con esto porque se mueven hacia la calle central tanto Jun como Razor invadiendo a la jungla rival. Tiene algo de visión aquí y que se puede llevar una visita por parte de Razor. También está Jun con la flecha de darse preparada en el caso de que fuera necesario lo que pega a Humano y ya lo estamos viendo. Es una auténtica locura. Respetanis que se tira para atrás. Razor y Jun que se dan la vuelta. Es más que está yendo hacia el carril inferior pero tiene visión de la zona. El equipo de Fnatic así que no van a poder sacar absolutamente nada. Está en el power spike más importante. Esa karma ya tiene la malignidad a partir de aquí. Es una bomba nuclear. Prácticamente cada mantra lo va a buscar de nuevo. Impacta la Q sobre Nisqy. Este tradea con los soldados. Isma que amenaza con entrar en contra de momento el stun sobre Razor. Golpeando a Junder del otro lado del muro. Se hace invisible el equipo de Sekar en el manto de sombras de Exakir pero pierde mucha vida Isma tanto que va a caer a manos de Razor. Mientras tanto, arriba de acción. Los sigue pasando mal Oscar Ninn bajo la torre defendiéndose con el zap como puede. Trataba de divearlo irrelevanto pero de nuevo Oscar sepa que dará un golpe se marcha para base y la primera torre va a ser para Fanatic. Ahí está. Se la va a quedar en la parte inferior del mapa. El tema es que Oscar ahora no tiene teleport así que la torre de top yo creo que irrelevant se la va a poder llevar también. Así que va a ser intercambio de objetivo neutral y se ojo en la calle central porque se está cocinando aquí el de Bevanis que ha tenido que flashear pero llega Razor que han absolutamente todo Falagin ver él para quitárselo de encima pero Humanoid que saca el asesinato. Razor se queda muy tocado con la estructura pero no muere el jungla español. La torreta de medio que está muy muy debilitada aún así la va a poder defender Exakir que estaba rotando también dos y menos mal y como decíamos Champín la torre en la parte super del mapa que acaba cayendo. Le saca mil de oro Irrelevant al puro uno contra uno ha tirado a la torre ventaja de farmeo también para él el FAQ va a seguir siendo importante conforme a Anfe la partida pero Serion del top la partida anterior con Casante espectacular y aquí con NAR dentro de lo que está en su mano no puede jugarlo mejor SK que quiere el heraldo hay teleport de Humanoid para defender el objetivo neutral y si hablamos de lo bien que lo está jugando Irrelevant arriba yo creo que hay que hablar también de lo bien que lo está jugando Humanoid en la calle central aquí le han ayudado para divear y sacar la kill pero igual que esa torre está a literalmente un golpe y esto lo ha ido haciendo Humanoid poco a poco y en general le está haciendo mucho espacio a los jugadores Bueno pues la verdad que sí le está saliendo muy muy bien ese pick el heraldo que se lo ha quedado también el conjunto de Fnatic que ahora sí parece que están apretando un poquito el acelerador van a rotar hacia la parte superior del mapa y esto que puede ser la torreta para Fnatic si quieren plantar aquí el heraldo que no les veo con muchas ganas Ojo también con Fnatic porque en la partida anterior se han liado de cara al Leite recordemos que desafían el alma de dragón que tenían ventaja en los primeros minutos y que poco a poco se iba complicando esa ventaja Humanoid ahora que tiene que escapar no hay torreta en esta calle superior recordemos que la ha conseguido tirar irrelevant por lo tanto no hay donde refugiarse llegaba la flecha de cristal encantado y esta kill se la van a dejar a Nisky probablemente ahí está la kill para el belga los recursos para el carry walk bueno pues ahí está Nisky que suma la primera de este partido y sigue escalando con el Azir se van a baquear los chicos de SK excepto Nisky y dos que siguen presionando aquí en esta parte superior donde ha venido a cubrir Razork mientras tanto y ojo en el río de abajo porque no lo estamos viendo pero amenazado con saltar encima de Irrelevan parece que al final no va a ser suficiente y es el top liner que se ha quedado cangrejo así es el top liner que se queda ese escurridifo de la grieta y Irrelevan como digo haciendo todo lo que está en su mano para intentar ganar la partida es ahora mismo el único que lidera el marcador de oro pero como digo venimos de una partida durante los primeros casi 30 minutos te diría World o al menos los primeros 25 minutos los únicos que iban por delante de SK eran el medio y el top los dos solo líneas y de nuevo aquí bueno son 400 a favor de Human el que ha podido tirar esa torre de medio y le han dado una kill pero es que también está pues ahora con una kill intentando aguantar la partida como puede son 400 de oro y al final es un campeón como Azir que escala tan tan bien y yo creo que va a ser más importante al final de la partida que la propia Karma vamos a ver porque no es una brecha muy muy grande sí que lo es un poquito más en la top lane donde Irrelevan de nuevo está dominando está muy muy cómodo ha sacado placas domina en cuestión de farmeo ha tirado a la torreta está el top lane en un nivel altísimo vamos a ver qué pasa con el dragón es el tercero para Fnatic sería el primero para SK ojo porque está completamente solo Oscar Inning cazado Oscar Inning que va a explotar con la pasiva esto le da tiempo a su equipo para intentar asegurar el dragón es aquí que viene para la zona incluso Niski el dragón que ha caído se lo ha quedado el equipo de Fnatic a cambio de la vida de su top lane pero es el tercero ya para ellos habías mitiado mal razón el que ha sacado a 20 de vida ese dragón lo ha terminado asegurando no a tercer dragón elemental para Fnatic y Isma entiendo que no ha querido ir al dragón porque él estaba yendo a por zack tanto es así que la kill se le ha quedado Isma o sea no termino de entender muy bien qué ha hecho aquí SK Gaming porque uy la última lo dejan así un golpe tira la torreta a la CIR eso sí en medio va a presionar Fnatic flashman tracuy sacar la kill al final no va a ser así pero Niski creo que no lo sabe lo cerca que ha estado de morir pero ha estado muy cerquita walk por otro lado como digo en esta fight no sé si la vamos a ver repetida pero SK Gaming ha flanqueado sin tener visión de que en el arbusto en el arbusto estaba Nautilus le han metido ganada de FF para matarlo pero en la DF está en los mocos la actitud se la puedes dejar a quien quieras sí de hecho Rell puede dejar de pegar e intentar robar el dragón porque lo tenía ahí a rango pero bueno ojo con Irreleman que está a punto de transformarse Dios mío lo que pega Jun lo va a borrar de 100 a 0 salta para atrás ahora Isma que le apoyaba y ha conseguido sacar otro asesinato más Irreleman que está haciendo una serie espectacular ha tirado barrera Jun lo ha matado igualmente tenía flash Irreleman volando con la trinidad y buscando el segundo objeto y creo que va a ir cuchilla negra el segundo item sí va a ir carry obviamente va a ir muy muy carry sí porque luego también esta llamada del verdugo va a terminar siendo un recordatorio letal porque no te vas a hacer otra cosa no hay algo que hacerse la mecanoespada punky sigue en el juego diría que sí es que hace mucho tiempo es verdad yo también es que es un item que jugando nunca buildeo la verdad ojo el TP de Oscar a la espalda está confiando el top laner de fanatic el TP es doble y la flecha impactado en exak y que tiene curado también de estello se le pasa el efecto del stun llega al mantra Q de humanoid pero no impacta en el carry enemigo vendido 2 lo van a dejar a su suerte a cambio de tirar la torreta a los DSK Gaming Niski también bastante vendido bueno pues es que iba a poder salir sin mayor complicación así que vamos a ver que hace irrelevant para salir de esa situación parece que no va a tener tampoco mucha dificultad a pesar de que humanoid ahora lo va a descubrir pero salta al otro lado del muro y ya está Rathor se ha quedado el cangrejo y está persiguiendo a Niski que se ha parado a quedarse aquí el Grom no creo que pueda tener problemas igual se muere trataba de flashear Rathor la falange imperial si hubiera flasheado ese ultimate de Niski lo mata tenía Niski aún así el flash y yo creo que el derrape también lo debería tener así que no sé si lo hubiese acabado matando pero en cualquier caso bueno pues se va a quedar la rana y se va a quedar el buff azul también aquí Rathor que saca 1000 de oro a Isma ostras he flipado porque se ha curado el buff azul digo que ha pasado porque no se está reseteando y es que hemos llegado al 20 y creo que se ha transformado el buff azul porque es el de Nashor pero no se funciona así no o sea tú en teoría cuando el buffo se transforma es cuando matas al anterior y el siguiente que sale ya es el de Nashor yo también tenía entendido eso sí y menos mientras te lo estás haciendo bueno champi se me ha hecho muy raro verlo es algo que no he visto nunca ¿y esto qué? ya este heraldo bueno va a ir andando el heraldo no lo va a conducir nadie ahora el heraldo se va para medio yo creo que la intención era que fuera para top sí pues va a ir para medio la torreta de top que está muy muy tocada es la de tier 1 todavía pero claro este heraldo si no lo acompañan fuerte yo creo que no llega ni a golpear oye los pasos del heraldo sí sonaban súper fuertes ah mira lo quieren mandar a top ahora sí lo corrigen ¿no? de esta manera es el nuevo heraldo puedes hacer esto pero llega yo creo que sí a ver va a caminar pero a dar la carga vamos a ver si llega ahí va porque la carga dura x segundos ahí va pero va a golpear con la cabeza y va a tirar la torre igualmente ¿no? bueno con la cabeza no va a golpear con las manitas bueno claro ahí está sí ahí está venga dale dale heraldo ha tirado la torre venga ha tirado la torre cuidado porque pueden tirar aquí a Isma la cadena la flecha perdón que no impactaba encima del doble del jugla francés ojo que viene el teleport Razor que está perdiendo muchísima vida activa la definitiva y no a que acaba sacando el asesinato el heraldo que sí golpea la tier 2 con la cabeza antes de morir y aquí está todo el mundo menos oscarín perdón que sigue en la calle central ojo con 2 que se ha quedado muy muy tocado Irrelevant que flashea hacia adelante el vegano era el perfecto antes de jugar pero no hay follow up Niski ahora sí flashea la falange imperial a tres objetivos dios santo de baby Daniski lo que pega el belga que estaba riendo a todo el mundo ha sacado una doble pero Razor se gira encima de él y lo acaba rematando la team fue que no le es mala por el equipo de SEKA Gaming pero Humanoid quiere corregir aquí pega una barbaridad a la karma se cubre con los minions aquí viene Irrelevant para sacar el asesinato encima del humanoide que se va a acabar muriendo a pesar de curarse con la W muchísimo la team fue en cualquier caso que le sale bien SEKA que recorta bastante diferencia en oro muy caótica esa pelea donde SEKA Gaming no se ha terminado de entender o al menos nadie ha seguido Irrelevant aquí lo de Irma así que tampoco lo entiendo vale gastas la W ahora no tiene el cooldown de la W y ya no tiene flash se queda aquí Stunea gasta ulti pero la W no la tiene entonces lo acaban matando la ulti de X aquí llega tarde además Irrelevant ahora se va a transformar y aquí no está Oscar Enin por lo tanto esto sigue siendo un 4 para 4 qué hostión mete Humanoid aquí con el mantra Q A2 lo deja un golpe y flashea a Jun para intentar rematarlo y rutea a Efreal es una ligada tremenda esta de Jun porque al flashear para intentar sacar la kill rutea pero Nisqy ha tardado tanto en entrar W la jugada podría haber sido mucho peor y aquí Oscar Enin zonea y no lo vamos a repetir pero Rafa que ha acabado con la vida de Nisqy y de no ser así la jugada podría haber sido muy mala para Fnatic y es que no estaba Oscar Enin en la pelea pero ahora sí que está y esto podría ser Alma de Dragón de Oceano para el equipo de Fnatic el equipo naranja que ya venía de una partida anterior con Alma de Dragón de Oceano donde ha terminado perdiendo 45 minutos así que la pelea podría ser favorable para ellos pero no vendamos la piel del oso antes de cazarlo SK que refibe la flecha la tanquea Isma salta Razor con todo también Oscar Enin le frena en seco 2 el dragón es para Fnatic Alma de Dragón de Oceano de nuevo con el zakurándose y aguantando pero cae aún así tiene los mocos para revivir mientras tanto Razor le parte la cabeza a Exa Kick y Jun le remata de un autoataque estaba solo y vendido el tirador de SK cae también el support acaban con la botlane van rápidamente a la zona del barón Nashor Alma de Dragón para ellos y el Nashor que muy probablemente Wolf se lo vayan a llevar también sí esto es un puñado encima de la mesa de Fnatic que se va a quedar el alma de Oceano y también probablemente el Nashor no va a ser que Isma aquí la líe pero no tiene ni siquiera el smite disponible no he entendido muy bien que ha hecho Exa Kick en esa fight se ha quedado completamente solo encerrado en el dragón el solo ya no entendía no entendía nada la verdad de lo que ha hecho Exa Kick sobre todo cuando lo he terminado de ver uno contra uno con el Sinfau digo ¿cómo ha llegado ahí? ahora lo veremos una repetición pero esto es muy bueno para Fnatic sinceramente he dicho lo de la partida anterior donde se han hecho el alma de Oceano y han perdido igualmente pero es que esta partida no tiene pena que la vayan a perder en Fight los veo muy superiores aquí la flecha en Isma sobre todo también por ejemplo Isma viene de un partidón con Rail y aquí no está sirviendo demasiado y Relevant sigue jugando bien pero aquí en esta pelea el NAR tampoco ha sido especialmente útil de hecho se queda Exa Kick está solo desde el principio pero todo el rato el NAR aquí no ha servido de nada a la red las han shoteado y el Nautilus también se ha pirado pero no bueno pues nada de momento está bien plantado en la partida el conjunto de Fnatic con el Nashor por delante con el alma de Oceano que les va a permitir tener las fights mucho más cómodas y ahora sí me da la sensación de que con una frontlane un poco más potente o que aguanta un poco más aparte de hacer más daño y eso a campeones como Karma o Ezreal les viene a las mismas labillas está siendo muy útil la Karma a veces parece que no pega tanto como el Hway pero creo que está siendo bastante más útil que el campeón de la partida anterior de Humanity mira que no tenía una partida mala ni mucho menos el Checo con este campeón también no ha pudiendo estar solo en la pelea liberado hace que Jun brille un poco más porque no se tiene que preocupar en ningún momento de pilear a Suade Carri y bueno pues le hemos visto meter buenas flechas como esta que buscaba Exa que no tiene limpiar y creo que lo está echando falta ojo eh porque ha caído la torreta de la calle central va a caer la de la bowling también incluso la de inhibidor triple torre aquí te le porra la espalda así por parte de ese Kageimi mientras Razor ha entrado hasta la cocina y se va a acabar muriendo probablemente pero Isma también se ha quedado muy muy tocado Razor que sobrevive le va a levantar Nautilus pero aguanta aguanta irrelevant que ha venido por la espalda con el teleport transformado ojo que la puede liar no tiene destello pero salta hacia delante ha cazado Manoy que recibe el stun se puede terminar esto aquí porque le pinta muy bien la teamfight al equipo de Fnatic falaje imperial de Nisqy pero se muere igualmente a manos de Noah ya está es inhibidor y probablemente partida para el equipo de Fnatic que va a forzar un tercer mapa que quieren estar en las mejores de 5 que quieren estar la semana que viene para seguir luchando por el título de la LEC ojo porque Razor salta hacia delante mientras tanto sus compañeros golpean a la torreta de Nexo Oscar se ha quedado muy muy tocado y no tiene la pasiva disponible solo queda el Nexo y ahora sí Fnatic que va a poner el 1-1 en el marcador champi hoy serie todavía mucha mejor versión de Fnatic en esta partida donde no han dejado que se les escurra la ventaja tras asegurar el alma de océano y el varón Nashor este Nashor sí que ha servido sí ha tenido un buen powerplay no como el de menos 6 de oro que veíamos en el mapa anterior sino que ha servido incluso para tumbar el Nexo partida totalmente igualada a este punto 1-1 en la eliminatoria veremos qué sucede en el tercer mapa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!